Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo le va? Feliz jueves. Feliz jueves, querida amiga. Yo acá estoy trabajando, haciendo unas ricas empanaditas. Chiquititas, lindas. Chiquititas, hoy día chiquititas. Como todos los días, como todos los días, acá vamos a comer ricos. Primero voy a tomar un batecito. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Están preparándonos para el fin de semana. Fin de semana, no jueves chico, viernes chico, no jueves chico, viernes chico, así es. Miras al fin de semana. Bueno, este es el desayuno de tan solo 5 minutos. Presta atención en casita porque está delicioso, unas empanaditas para compartir ahí con toda la familia. Saladas y dulces, Nicolita. Muy bien. Ya vimos la que saladas y dulces, saladas y dulces. Por un lado vamos a hacer con mermelada de durazno. A ver, señor director, ¿qué podemos poner en tiempo? Mientras tanto, esta empanadita ya está prácticamente. Vamos a sacarla. ¿Vamos a hacer juguito de frutilla? Sí, por favor, juguito de frutilla. Si vos no haces la masa para las empanadas, tranquilamente la podés comprar en el súper y te sale súper práctico, como lo hacemos acá nosotros, que también compramos y la tenés al ratito para poder hacer. Eso voy a hacer. Hola, nos saludaron ahí como en el cine. Al fin, no, le han traído a vos y las ojo por ahí, digamos. Me robó el saludo. Claro, era otro que estaba cruzando por ahí. Oiga, usted va a hacer la mezcla, ¿no? Yo pensé que iba a hacer una empanada dulce y otra empanada salada. En esta oportunidad es mezcla. Ah, cuéntenos, por favor. No, voy a poner el quesito con la mermelada. La combinación del queso con la mermelada es deliciosa. Sí, claro que sí. Es súper rico. Oiga, ahí en esta empanadita también va a quedar ideal, ¿no? ¿Cuál? En la empanadita también va a quedar ideal. Ah, sí, en la empanadita sí va a quedar súper rica. ¿Qué ha hecho la noche, Juanma? Trabajar, como todos los días, trabajar ahí en el restaurante, metiéndole duro. Gracias a Dios, vamos súper bien. Y bueno, ahí está. Ahí va la empanadita de mermelada con quesito. Ahora vamos a hacer otra de jamón con quesito. Y así vamos alternando nuestras empanaditas. Juanma, para hacerlo más práctico, ¿nosotros podemos encontrar la masa en los supermercados? Así es, yo estaba contando hace un ratito que estaba diciendo que vos, si querés, lo podés comprar en el supermercado. O la podés hacer. O la podés hacer, lógicamente. La abuela siempre la hace. Y vos sabés que son deliciosas las amas de la abuela. Ahí hay que fritarla bien con abundante aceite. Bien. En otra empanadita le ponemos jamón y queso. Ahora, la que usted está cerrando es con jamón y quesito, ¿no? Sí, jamón y quesito, exactamente. Muy bien. Vamos haciendo acá. ¿Se tiene que elegir el queso criollo o muzarella? ¿Cuál es mejor? Yo prefiero el criollito. El criollito, ¿no? Yo prefiero el criollito. Tiene más sabor. Sí, tiene mucho más sabor. Para este tipo de producto, ¿no? Sí. Para una empanadita. Más caserito, ¿no? Más caserito. A mí me encanta cuando voy pasando por ahí y veo las caseritas que están haciendo las empanadas. Es inevitable que no me baje y me coma una. Es impresionante. Muy bien, música de jueves, por favor. ¿Qué le pasó, Chino? Y aquí le puso música. Le vamos a agarrar y lo vamos a hacer. Lo olvidó. Seguimos mi jugo. Lo olvidó que estamos llegando al fin de semana, parece, en el Rosentino. Sí, Lino, súbanos el volumen ahí. Despacito. Dios, olvide. Oiga, me gusta esa técnica. Qué bella esa canción. No, me tiene cansado. Buenísimo, a mí no. Me encanta. Nos va a enseñar a Juan Manuel esa técnica de cerrar la empanadita con el agua. Es la técnica de la abuela que es... Ya. Vamos dándole vueltitas. Claro que sí, para que la hagamos también nosotros. En la próxima, a ver, para que lo muestre. En la próxima ahorita lo vamos a hacer. Claro que sí. Vamos fritando, ya están las empanaditas prácticamente listas. Para que estén bien, tenés que tener el aceite, lógicamente, abundante aceite y bien caliente. Ya, ahora sí, miren. Otro aceite fino con DHA, así es que va a aumentar nuestra inteligencia y Omega 3 también. Ahí está, miren. Presta atención al sellado que va a hacer Juan Manuel para que ustedes también lo hagan en casita. A ver, a mí me llamó mucho la atención. Ahí está, miren. Ah, con agüita. Y la cierro. Ya, vas a ponerlo acá, entonces vas haciendo así. Yo tengo unas heriditas en la mano. Así que bueno, ahí está. Vamos a poner acá las empanaditas al fuego. Es verdad. Directamente. Y al otro lado ya va a servir Catarina en su juguito de frutilla con leche y le puso un poquito de azúcar también para darle ese dulce. Júbito de frutilla con empanaditas fritas, dulces y saladas. Qué desayunar. La señoría tenés para elegir. Esa vela es ese. A los chicos, metí la empanadita con mermelada, vas a ver que vas a quedar súper rico y te van a amar en tu casa. Qué rico. Esa es una nueva opción. ¿O no? Claro. Aquí no le gusta la empanada, que levante la mano. Que levante la mano. Que levante porque a todos les gusta. Bueno, vamos a hacerlo acá. Acá somos mucho bastante, vamos a bajar un poquito el fuego a la serie. Vamos perfecto. Le da como, sí, para hacer de a cuatro pa' cada uno. Claro que sí. Vamos a ir haciendo bastante. Vamos a hacerlo. Bueno, a desayunar bastante porque hoy día hay hígado de almuerzo. Así que la gente, hay mucho que hay. Sí, hay hígado. Sí, el hígado a mí me encanta también. Es delicioso. Además que tiene mucho hierro. ¿Sabes qué? El hígado hay que comerlo en ese instante, ¿no? Sí. Y ya después cambia su sabor y ya queda un poquito para ir. Nos hizo una vez con milanesa, ¿se acuerdan? Lo vamos a hacer. No se ha notado, se ha notado, no se sentía. Para los niños, por ejemplo, que querés disfrazarles y les ponés al hígado. Hoy le vamos a hacer un hígado al primer. Le vamos a hacer el conteo, Juan Manuel, a la cuenta de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Salud! ¡No, no, no, no! Vayan a comer ahí. Al terminar el desayuno yo voy a poner una empanadita más. Mientras tanto, les voy sacando la otra. Acá vayan probando, chicas. Claro que sí. Con el juguito de frutilla, lógicamente. Hoy un desayuno así al paso. Como siempre vamos por la ventita, nos comemos una empanadita, un juguito. Sí, el típico desayuno de los chavos. ¡Qué rico! Lo hicimos acá en la revista del día para después también lo prepare con muchísimo cariño. Vamos a desayunar. Rueda, por favor, Caterina, usted es la degustadora oficial este día. A ver, a ver. Esta es de jamón con quesito. A ver, se ve, ¿no? Ahí el quesito. ¡Qué rico! Vamos a ver acá. ¿Qué tal? ¿Comermelada? Está buenísima. Y me lo voy a llevar, ¿ya? ¿Te lo voy a llevar? ¿Por qué te lo voy a llevar? Porque no me lo voy a comer aquí, pero me lo voy a llevar. A ver, una comermelada. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Una comermelada, Juan Manuel. Esta, ¿verdad? Cualquiera que esté comermelada. Bueno, dos de jamón. Ahí está, riquísimo desayuno. Ahí está, de mermelada. Prepárenlo. Oiga, hay que ponerte un solo metro en casa también. Uy, está buenísima comermelada. Y el desafío para hacerlo en cinco minutos, ¿no? Espectacular. Oye, buenísima comermelada. Está muy rica. De jamón igual. ¿La de jamón también? Lo dulce. ¿Quién le invita un juguito? Por favor. ¡Este es! ¡Con la boca y hermana! ¡Chau! Nos despedimos. Esto fue el desayuno de tan solo cinco. ¡Cinco! 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 Hoy me llevo estas empanadas. ¡Cinco! 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 ¡Está buenísimo! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco!